No es casualidad, Italia 1964, Donato de Santi llegó al mundo el mismo día en que apareció el primer Spaghetti Western. Hijo de las mixturas, este nuevo género cinematográfico tiene mucho de lo que marcaría el pulso de su vida. Nació en la refinada Milán, pero creció en una granja de La Puglia, una zona rural ubicada al sur del Taco de la Bota. Yo nací en Milán de mi padre emigrante en Milán, pero vivimos los dos mundos. Mi padre de La Puglia, mi mamá de cerca de Nápoles, se mudaron a Milán, donde yo nací. El menor de 36 primos fue el único en irse del país, jurado, pero docente, empresario y budista. Lo espiritual se profundizó después de un trágico episodio que marcó su vida, el crimen de Gianni Versace. Cuando se muere Gianni, empiezo a practicar, o sea que hace 23 años que practico, trato de practicar. ¿Estabas ahí en el momento de la muerte? ¿Estabas en Miami? No, sí, estaba en Miami, no estaba ahí, obviamente. ¿En la casa, digo, pero estaba? No estaba en la casa, no, no, yo estaba en otra situación, pero me avisan en el instante, me dijo que le parece que le hicieron un atentado a Gianni. Gianni Versace fue un reconocido modista. Su marca creció exponencialmente vistiendo figuras mundiales, del cine, la música y hasta Maradona. De Gianni tengo este recuerdo de una persona con esta luz, de una persona que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Es como todo artista que ve en el futuro casi, ¿no? Y los otros tienen que solo caminar atrás y hacer lo que hay que hacer. Su oficio llegó por algo de don, otro poco de sensibilidad hacia los aromas, pero bastante por necesidad de trabajar. Los aromas que tengo así guardado en la memoria son muy profundos y son muy variados. Va desde el aroma, mira, de los pedacitos de paja flotando arriba de la espuma de la leche recién ordeñada, por un lado. Pero también está la época de la migración a Milano, de los veranos cálidos, de los partidos de fútbol sobre el cemento, en la calle, en la grita de auto, ¿viste, no? Tengo realmente un abanico muy grande, estoy muy agradecido porque está hecho de una palette de, no de colores, pero de aromas que, nada. Cada vez que entro, que abro un armario o una puertita de la casa de mi mamá o en la puya, en Milano vuelve todo. Estudió, pero lo suyo fue más autodidacta. Aprendió más de mojar el pancito en el tuco de la mamá que en las escuelas de cocina. Año 1984, con 20 años Donato llegaba a Estados Unidos amasando la esperanza de una oportunidad. Imagínate tener un restaurante al tope, no era mío el restaurante, yo era el chef, el restaurante al tope en una Los Ángeles de los años 80. Era, qué sé yo, los clientes nuestros eran de Elizabeth Taylor, Paul Newman, Torres de todo tipo, cantantes, magnates también. Era la época apenas post-boom del petróleo, entonces había mucha plata, era como una fiesta. Ahí empezó el sueño de California, California Dreaming. Yo creo que él nació con esta pasión, porque tiene una fantasía tremenda este muchacho. Cuando hablo de cosas, me dicen, me hablan, vamos a hacer esto, y yo digo, ¿cómo pensaste esta comida, ponerla juntos? A él es, no sé, es natural. Todos los días que llegaba allá, decía, vamos, vamos a quebrar el mundo hoy, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. No fueron fáciles los primeros días. En la cocina, entre sartenes y fuegos, también se cocían rispideces por la rivalidad entre culturas. 20 años, era la mitad de eso, de lo que ves ahora, de peso, era un target para el buleo. No di más con esto, porque bueno, las manos ya empezaron a toquetear de una forma que ya no era más joda. Entonces agarro a un muchacho así, que me está agarrando, lo tiro sobre la mesada, lo de vuelta, tipo asustado, había un cuchillo ahí, no sé, distinto, agarro el cuchillo. Digo, bueno, si no dejá de molestarme, no, dije, dejá de molestarme, ya está. Obviamente no iba a hacer nada. Marcaste la cancha, dijiste, hasta acá me jodes. Marqué la cancha. Con la familia Versace trabajó 10 años. Empezó como cocinero, pero terminó como encargado de ceremonias y banquetes. Gianni pide a nosotros, a una persona que trabajaba en este restaurante en Palm Beach, ayudarlo para conseguir personal. Yo me pongo en marcha, en campaña para buscar a alguien, que no encuentro a nadie con un perfil correcto. Termino haciendo yo los primeros eventos. Gianni se enamora de la performance y dice, bueno, vos te quedás con nosotros. Uno de los herederos del emporio, el hermano de Gianni, se quedó con el mejor de los recuerdos de Donato. Recuerdo los maravillosos años pasados a Miami y a Nueva York, donde tú has estado con nosotros, con mí, con Gianni y con toda la familia Versace por 24 años. Llegó al país en el año 2000. En unas vacaciones terminó encontrando su lugar en el mundo y justo cuando en el país emergía un canal dedicado a la cocina. Yo venía de New York City a un lugar acá donde, eh, no, era todo, ¿no? Fútbolito, la cerveza, mucha vereda. Yo dije, guau, esto es Italia hace 50 años. Parecía, viste, como Truman Show. Digo, guau, estos están todos actuando para... No, era así. Guau, esto es lo que me gusta a mí. La gente se abraza, entra en el taxi, eh, vos, ¿dónde sos? O sea, la gente que te pregunta, pero bien, te habla, vos decís, guau, esto no puede ser. Micaela es su mujer y socia. Juntos tienen dos hijas y dos restaurantes. En su rol de jurado del Masterchef, el Tano no puede abandonar la docencia, buscando en cada corrección, más que la sentencia, una enseñanza. En Donato de Santis conviven naturalmente contrapuntos que podrían verse como antagónicos. Será siempre el del norte en el sur y viceversa, un espagueti western a la latinoamericana. Crack. Un crack, de verdad, ¿eh? Maravilloso y... Una hermosa historia. Y me gusta cómo se le mezcla el tonito Tano con el porteño. Ahí viene. Tiene como una cosita. Dos años. Qué bien puesto está una vida de película, Donato de Santis. Me gusta... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!